Comenzamos con los nominados a mejor jugador del año por la UEFA. Esta mañana se dieron a conocer los tres candidatos, los cuales son Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Virgil van Dijk. Cristiano y Messi se han repartido cinco de los últimos seis galardones. La prensa coloca a Van Dijk como claro favorito para llevarse el galardón esta temporada. Se convirtió en un jugador clave para el Liverpool, quienes se proclamaron campeones de la Champions, además de que quedaron en segundos de la Premier League. Veremos quién termina ganando este próximo galardón. Mauro Icardi le ha pedido tiempo al Inter de Milán para esperar a Juventus, ya que los medios italianos señalan que hay un pacto anti-Juventus entre Inter, Nápoles y Roma para evitar que el argentino sea compañero de Cristiano Ronaldo. Se dice que el Inter no tiene la menor intención de ver al delantero con la camiseta bianconera y está decidido a agotar sus opciones. La operación que están analizando quedaría de la siguiente manera. Icardi pasaría al Napoli, quienes transfirieran a Arcus, Milik a la Roma y los romanos mandarían a Edin Zeko más unos 50 millones de euros al Inter. Sin embargo, Icardi sigue presionando para jugar en Juventus. Toda esta información la puedes encontrar en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción. Sin Edín Zidane tuvo un terrible final de temporada y la pretemporada es aún peor. Según The Independent, Zizou podría dejar plantado a Florentino Pérez y renunciar. Este mismo medio asegura que se siente frustrado por no conseguir el traspaso de Paul Pogba, quien era una de sus prioridades. Florentino Pérez no está tan convencido de fichar al francés. Prefiere al brasileño Neymar Jr. o incluso a Christian Eriksen o Van de Beek. Desde nuestro punto de vista, no creemos que esta información sea tan cierta. La pretemporada no dice nada si Edín Zidane está muy comprometido con el equipo. Te dejamos la pregunta del día a todo esto. ¿Están de acuerdo con nosotros o creen que Zidane sí está pensando en renunciar? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Zidane ya tiene a Brahim Díaz. El malagueño se ha entrenado con el grupo. Se lesionó el bíceps femoral izquierdo el 14 de julio y por fin está el 100%. Keylor Navas y Gareth Bale también se han ejercitado hoy. Todo parece indicar que el fichaje de Rodrigo por el Atlético de Madrid se ha derrumbado. No existe ninguna oferta formal por el jugador y por eso se ha entrenado con el equipo. Lo que parecía un acuerdo por Rodrigo no se ha podido ejecutar, aseguró el director general del Valencia. Juventus se ha arrepentido de poner a Paulo Dybal en el mercado y se plantean seriamente quedárselo por una temporada más. Confían en su juventud y talento para hacer grandes cosas esta temporada. El Mónaco está negociando con Radamel Falcao su renovación. Pese a que del delantero colombiano estaba nada de fichar por el Galatasaray, la exigencia del cafetero sería un contrato de tres temporadas. Messi no ha soltado el césped en el último entrenamiento antes de poner rumbo a Bilbao para la primera jornada, por lo que está totalmente descartado. Ernesto Valverde en rueda de prensa lo confirmó. No arriesgaremos con nadie, menos con Messi. Por último, habló sobre el posible fichaje de Neymar. Estoy al margen de estas cuestiones. Me centro en el equipo y los jugadores que tengo. No tengo que pensar en los jugadores de otros equipos. Mantenemos una línea de respeto porque están en otro sitio. Neymar está en el PSG y ya veremos qué ocurre. Declaró. Terminamos con Wijnaldum, centrocampista holandés de Liverpool, quien reveló la charla de Jurgen Klopp en la final de la Champions que perdieron ante el Real Madrid. Vimos que llevaba los calzoncillos de Cristiano Ronaldo. Lio la charla con su camisa embutida en los boxers CR7. Todo el vestuario estaba en el suelo, muerto de risa. Eso realmente rompió el hielo. Normalmente, en esas situaciones, todo el mundo está serio y concentrado, pero él estaba relajado e hizo esta broma. Declaró. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti, Brandon Ambriz. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Chau.